La piel es el órgano más grande del cuerpo. Hay quienes no le toman mucha importancia, sin embargo sirve como una gran protección y por ello hay que saber cómo cuidarla. Se lo presento en nuestro reporte especial. Come zona ardor y en algunos casos dolor intenso. Son tres de los síntomas más comunes que presentan miles de mexicanos en determinadas temporadas del año. Las afecciones que más se presentan son la dermatitis atópica, las infecciones virales y la pediculosis o piojos. Yo leí la traducción de esto como si se tratara de una piel muy sensible, una piel que responde a lo que me agreda la piel y lo que puede agredirla puede ser desde un jabón o ciertas cremas o ciertos productos que no le caen bien a la piel. En los primeros años de vida recibimos hasta el 50% de la exposición solar que acumularemos durante toda la vida. La piel de los pequeños es más delgada y delicada, pero los adultos no están exentos. Desde chiquita siempre he padecido, he tenido que usar ropa de algodón, jabón neutro, porque si no, la comezón, picazón. Una de mis hijas también heredó. Otra de las dermatosis más comunes son las verrugas o mezquinos que se manifiestan en manos y en las plantas de los pies. Suelen ser muy contagiosas y dolorosas. Se adquieren por contacto en espacios públicos. El herpes zóster es un problema muy frecuente y que estamos viendo en esta temporada. He visto varios casos. Es una enfermedad que se origina por el virus de la varicela. Entonces quiere decir que a mí de niño me dio la varicela. Según información de la Secretaría de Salud Federal en nuestro país, el número de atenciones en los hospitales públicos y privados crece entre un 5 y un 10%. Cualquier persona somos vulnerables a este tipo de afecciones de la piel. Sin embargo, hay dos sectores más vulnerables, los niños y los adultos mayores. La piel es única y requiere cuidados específicos. Sin embargo, ante cualquier molestia de los pequeños, los padres deben acudir con un dermatólogo para poder detectar y tratar oportunamente cualquier afección que también afecta a los adultos. Mariano Riva Palacio, Azteca Noticias.